Buenos días mis amigos emprendedores, espero que todos estén muy bien, les mando un saludo, un fuerte abrazo y bueno, hoy quiero hablar de una cosa muy sencilla, como ser productivo, como ser una persona super productiva en tu vida bueno es importante, es importante saber que tienes que tener mucha disciplina, eso es lo primordial la disciplina es querer hacer lo que no quieres hacer, que está muy difícil, que no puedes hacer y la constancia, las ganas de salir adelante y sacar esa tarea, esa difícil tarea que tengas debes priorizar, priorizar que debes hacer todos los días toma una lista, toma tiempo para ti, toma todas tus ideas, plásmalas, piensa creativamente también para ser más productivo debes recrearte, planificar mucho tu tiempo, recrearte, tomar tiempo libre para ti para ser mucho más productivo, dormir bien es importantísimo tomar en cuenta que debes hacer las cosas con ánimo, con motivación y bueno, planificar, sobre todo planificar cuando uno es emprendedor y quiere hacer muchas cosas lo importante es administrar tu tiempo, porque el tiempo es oro y vale muchísimo, más que el dinero, que el mismo oro y bueno, es valioso que administres tu tiempo y una de las cosas más importantes que no saben hacer todos los emprendedores es delegar si sabes delegar, vas a crear un gran equipo ya sea con tu familia, puedes delegar a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos y entonces de esa manera vas a poder soltarte un poco de todas las tareas y bueno, ya verás que cuando termines toda tu jornada verás todo el tiempo libre que te has ahorrado todas las ganas que le has puesto y que has podido crear un sistema que te dé tranquilidad, te dé paz gracias a la administración de tu tiempo, de tus ideas la planificación tener un plan A, un plan B eso es muy importante, muy importante así que bueno, feliz martes amigos les dejo este pequeño video que quise hacer y bueno, mis mejores deseos para todos ustedes feliz día emprendedores vamos, que si se puede donde quiera que estén